Bien muchachos, estamos de pie, estamos de pie, estamos de pie Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana Con Alexi Jace, con Alexi Jace Puerto Rico gana toda la semana Y ya comienza la hora más divertida de la televisión boricua Puerto Rico gana por Telemundo Y ya con ustedes, el rey de la diversión, Alex DJ Buenas noches Puerto Rico Me encanta decirlo, estamos en vivo También estamos en vivo por la página de Instagram, Puerto Rico gana Por ahí está DJ Mito ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! Los muchachos de Nuki B6 Instituto de Bayamón en la casa Hoy, en la llave ganadora, hoy hay 1.800 dólares Oye, hoy tendremos a los pianistas Esteban Michel, Francisco Paz y Alan Cruz Antes de su concierto en el Choliceo Y este viernes, la gran final, en una hora especial Vamos a estar de 7 a 9 Este viernes, gracias a toda nuestra buena gente Y hoy, Stephanie, hay 1.800 dólares en la llave ganadora 1.800 dólares Pero antes, nos vamos, señoras y señores Con lo que a ustedes les gusta La Sala Loca Dímelo a JD Únete al mejor entretenimiento Con DirecTV 6.20 5.2.20 Ahora con planes desde 29.99 al mes Señoras y señores Esto es La Sala Loca Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Mira, un día de juego puede salirte caro Pero eso es un mes del mejor entretenimiento Con DirecTV, no Y ahora con planes desde tan solo 29.99 al mes Oye, te espero una noche entretenida ¿Y quién puede hacerte todas las noches entretenidas? DirecTV Bueno, estoy listo por aquí ¿Cuál es tu nombre? Yo, Elian ¿De qué pueblo? Río Grande ¿De Río Grande? Sí ¿Con quién tú andas hoy, mi amor? Con mi mamá, mi tía y mi hermana Muy bien, muy bien Y por aquí tengo a ¿Por aquí? Xiomara Mercado ¿De qué pueblo? Ahí, bonito ¿Y con quién usted anda? Con mi esposo y mis hijos Muy bien, mira, esto se llama ¿Tú te pasaste el blog para venir para acá? Uh-huh ¿Sí? Anda, y tú también Anda, qué bonito Qué bonito Pues mira, chicas Escogieron el juego equivocado Porque esto se trata de la sala loca Mira lo que vamos a hacer Ustedes van a tener cada una Una jarra de agua en su cabeza Van a tener 45 segundos Y los chicos van Ahí está DJ Choco Ahí está el cabezudo de Alex DJ Ahí Y entonces van a empezar a moverse Así Y nada más que retenga agua en su cabeza Se va a llevar 200 dólares en efectivo Gracias a DirecTV ¿Estamos listos? Sí ¿Estamos listos? Sí Bueno, chicas Ayuden por ahí Tráiganme las jarras para acá Ahí están las nenas Muy bien Ahí está Sudeli Ahí está Nicole Nicole estaba de vacaciones Nicole, ¿a dónde tú estabas? Vieques Estaba en Vieques Qué lindo el Vieques, ¿verdad? Tu primera vez en Vieques, nena Vieques es precioso Bueno, chicas ¿Estamos listos? Señoras y señores Uno de los juegos favoritos de ustedes La sala loca El más que retenga agua en su cabeza Se lleva 200 dólares en 3 2, 1 ¡Gana! ¡Nos fuimos maestros! Ahí están, ahí están Van bien hasta ahora Van bien Van bien, van bien ¡Ay! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Se fue el blower! ¡Se fue el blower! ¡Ahí! ¡Terremoto! 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 ¡Ay! ¡Cállona toalla! ¡Ay! ¡Le quedan 26 segundos! ¡Le quedan 25 segundos! ¡La marca retenga agua! ¡Se lleva 200 dólares! ¡Vamos a ver! ¡La sala loca! ¡Señores y señores! ¡Le quedan 15 segundos! ¡Se fueron del au! ¡Se fueron del au! ¡Eda Rayo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Échate para acá, mi amor! ¡Déjame, déjame decirle, déjame decirle, déjame decirle algo aquí en vivo! Eh, cabezudo, cabezudo, eh, está despedido. ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Vamos a ver, mi amiga! ¡Párese por aquí! ¡Ay, mira! ¡Y ya estamos ahí! ¡Ya estamos ahí! ¡Está muy bien! ¡Y esta también! ¡Está muy bien! ¡Está! ¡El pelo se fue! ¡El flower se fue todo! ¡Anda! ¡La que más retenga agua se va a llevar los 200 dólares en efectivo! ¿Cómo, eh? Espérate, vamos a ponerlo aquí. ¡Míralo bien! Vamos a ponerlo aquí. ¡En su casa, dígame quién! ¡Míralo bien! ¡Joel Ilián se llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, mi amor! Gracias, mi amor, gracias por la pasarte bien. Eso es lo importante. Y en este momento, sección nueva. Sección nueva para que usted lo goce en familia. Mis amigos, hoy, los más likeados, versión bebé. ¡Míralo, bebé! ¡Míralo! Bueno, esta sección la estamos estrenando esta noche. Y vamos con el primer bebé. Usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por su bebé favorito. Tenemos la primera bebé. Mira, mira, mira qué linda. Buenas noches. ¿Cómo se llama su adorado bebé? ¿Cómo se llama? Arima Rivas. ¿Y de qué pueblo son ustedes? De vayamos. ¿Y cuántos añitos tiene a esa bebé más preciosa y linda? Seis meses. ¿Seis meses? Sí. Y entonces, y ella llora mucho por la noche. ¿Se porta bien? Súper bien. ¿Se porta súper bien? Mira, ¿y el papá está por ahí? Sí, allá atrás. Ella me está mirando a mí, mira. Qué preciosa. Pues ella es la número uno. Usted entra a telemundopr.com y vote por su bebé favorito porque en este momento me voy con el número dos. Por aquí fuerte el aplauso para el bebé número dos. Mira, 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 mira. Buenas noches. ¿Cómo se llama su bebé? Jairri Zahir. ¿Cómo? Jairri Zahir. ¿Y cuántos añitos tiempo tiene, Pepe? Ocho meses. ¿Ocho meses? Mira, mira, qué lindo. ¿Y te pregunto, él llora mucho por la noche? Nada. ¿Se porta bien? Perfecto. Muy bien. Mira, bebé. A ver, ya, ya. Qué linda. ¿Cómo tú estás? Bien. Qué lindo. Pues él es el número dos. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Voy. Mira, 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 mira. Pero mira qué moña. Mira qué moña. Hola. Hola, mi amor. Mira qué linda. Buenas noches. ¿Cómo se llama su nena? Zayné de Zahir. ¿Y cuánto tiempo tiene esa bebé? Ocho meses. Ocho meses. Y te pregunto, ¿ya llora mucho por la noche o se porta bien? Se porta bien. Se porta bien. Mira, mira, mira. Hola. Ay, qué linda, qué linda. Dios la bendiga. Usted entra a telemundopr.com y vote por su favorito, que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Ay, yo, bebé. Mira, déjame ya un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito. Ay, qué linda. Qué linda. Voy con el último participante. Y mira, mira, mira. Ese es un hombrecito ya grande. Buenas noches. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo usted primero? Kelly Malmaldonado. ¿Y su bebé cómo se llama? Yarez Marrero. ¿Y cuánto tiempo tiene su bebé? Nueve meses. Y le hago la misma pregunta. ¿Él se porta bien por la noche? Más o menos. ¿Y qué le gusta comer? Para saber qué le gusta comer. Leche materna. Leche materna. O sea, que usted lo lacta. Sí. Eso es lo mejor. Sí, lo mejor. ¿Verdad que sí? Mira, mira. Él ya tiene dientecitos. Mira, mira, Feli. Míralo los dientecitos. Mira, mira. A ver, María. Qué lindo. Qué lindo. Ya puede comer churrasco. Ya puede comer churrasco. Así que usted, mire, mira. Yo quiero que los enfoques nuevamente. Usted va a entrar a telemundopr.com. Esta es la bebé número uno. Mira, mira, mira. Qué preciosa. Usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por su favorito. Fuerte el aplauso para todos los bebés. Yo vengo allá mismito. Número uno. Bebé. Mira para allá. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué preciosa. Aquí está el hombrecito número dos. Mira el hombrecito número dos. Mira, mira, mira. Mira el hombrecito. Ahí está la bebé del moño. Mira la bebé del moño. Mira, mira, mira. La número tres. Y aquí está el hombrecito, el número cuatro. Yo vengo con ustedes ya mismito porque estamos listos. Señoras y señores, estamos listos. El sábelo todo. Buenas noches, Wilmary. Buenas noches. Carmen, buenas noches. Bienvenida nuevamente. Hoy, lo que todos estamos esperando. Hoy ya es lunes, Wilmary. Este viernes, este viernes, ya no esperamos dos semanas, tres semanas. Una de ustedes se va a llevar el carro. Sea Carmen, o sea tú, si no te equivocas, obviamente. Pero el viernes, obligatoriamente, se van los 10 mil dólares y el carro. O sea, que ya esto está cerrado. ¿Estás lista para comenzar? Sí. Carmen tiene 94 preguntas. Y tú tienes hasta ahora 62 preguntas. Tú tendrías que pasar las 94 preguntas de Carmen. Con 95 tú le ganas a Carmen. Si te equivocas antes de las 94, directamente Carmen se ganó el carro. ¿Estás preparada? Sí. ¿Cómo te dicen en tu trabajo? ¿Está todo el mundo viendo el programa? Sí. ¿Y te lo dicen ya en la calle? Sí. Muy bien. Wilmary, vamos a comenzar rápido. El sábelo todo. Por el carro y los 10 mil dólares. Wilmary, ven acá. Ven por acá. Wilmary, ¿tú viste ya el carro? Que es automático. Tiene por ahí el monitor. ¿Tú lo viste? Tú no lo has llegado, ¿eh? Mira, míralo para que lo vean. Automático. Tiene Bluetooth. Tiene el monitor. Está chévere. Está espectacular. Está de show. Vamos para allá. Y los 10 mil dólares. Mira, Feli. Mira, ven para acá. Wilmary, ven acá. Wilmary, tú no tienes bebé todavía, no tienes hijo. Ok, ¿qué sería para ti? Para mi mamá. ¿Tú se lo vas a regalar a tu mamá? Sí. Ok. ¿Y los 10 mil dólares, qué vas a hacer con ella también? Estamos planificando todavía qué vamos a hacer. Pero por lo menos el carro, tú se lo vas a regalar a tu mamá. Sí. Ok. Pues vamos a jugar. Y se va este viernes. Esto se acabó. Este viernes, alguien se va a llevar el carro. Bueno, vamos, Wilmary. Señoras y señores, comenzamos las preguntas. Wilmary. ¿Qué es la endivia? A, un vegetal. B, empresa de software. A, un vegetal. Y eso es correcto. Muy bien. Wilmary, te puedes tomar el tiempo, que tú entiendas. No te estoy ajorando. Yo te hago la pregunta. Tú puedes tomar un tiempo. Y recuerda que todo, ya el viernes se toma la decisión. ¿Cuántas selecciones clasifican a los octavos de final de una Copa del Mundo de Fútbol? A, 11. B, 16. B, 16. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. En el Sábelo Todo, por el carro y por los 10 mil dólares. Entonces, ¿de qué continente es originaria la quinoa? A, África. B, América. B, América. Y eso es correcto. Esto se está empatando, señoras y señores. Seguimos. ¿Qué país tiene una bandera con un dragón rojo? A, Bután. B, Gales. B, Gales. Y eso es correcto. 65 preguntas. Continuamos. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A, Sofía. B, Burgas. A, Sofía. Correcto. Puerto Rico, gana. Mi niña bonita fue el sencillo que llevó a la fama al dueto. A, Zion y Lenox. B, Chino y Nacho. B, Chino y Nacho. B, Chino y Nacho. Y eso es correcto. ¡B, Chino y Nacho! El público calladito, por favor, le pedimos su silencio porque estamos jugando por un carro y por los 10.000 dólares. Y no sería justo para nadie que digamos las preguntas de allá. Si Carmen en algún momento entiende que alguien escuchó algo acá, lo podemos parar y seguimos con una próxima pregunta. Muy bien. Próxima. ¿Qué color distingue a la realeza de Holanda? A, Azul. B, Naranja. B, Naranja. Y eso es correcto. Muy rico, gana. Juegue en su casa con su esposa, con su esposo. Esto se está acabando. Este viernes alguien se va a llevar el carro y los 10.000 dólares. ¿En qué año se inauguró el parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra? A, 1918. B, 1968. A, 1968. Ah, 1918. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Pues Mari, yo voy a una pausa, pero tú sigue ya mi mito, ¿ok? Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico gana. ¡Gracias! Puerto Rico gana. Muchos серьgos. Gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión pa'l pueblo. Show de juegos, concursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay! Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana.